Buenos días, yo quiero mandarles un mensaje a los estudiantes reunidos en el Centro Básico San Mateo, David Chiriqui. Su escritora Rosmarie Tapia quiere agradecerles que ustedes hayan leído La Noche No Dura Para Siempre. Se preguntarán por qué el título, porque es una metáfora. La noche significa la adversidad, la desesperación, la desesperanza, la adversidad, pero por grave y inmensa que sea nuestra desgracia, la misericordia de Dios inconmensurable. Él llevará consuelo a nuestros corazones y veremos el sol de un nuevo día, porque La Noche No Dura Para Siempre. Y en ese amanecer encontraremos el arco iris de la esperanza. Jóvenes, un fuerte abrazo. Yo ya les mandé el archivo de voz, pero si alguno de ustedes sabe usar Skype, la profesora se va a comunicar conmigo y hacemos el enlace en directo para que ustedes puedan preguntar alguna. ¿Alguna duda que tengan sobre la novela? Solo se requiere internet y el programa Skype. Van a mi YouTube y buscan Rosmarie Tapia Tutorial Skype y yo se lo explico de manera muy sencilla. Un fuerte abrazo y recuerden jóvenes el mensaje de siempre, a leer incansablemente. Como si la vida y el éxito dependieran de eso, porque depende, gracias.